Bienvenidos chicos, estamos aquí en una carrerita Estamos con algunos suscriptores Señor H.I.D. Day, Riquelme Palermo, Tonjiti, José Gime, Chris Vera y el señor Mike, bendidos, caraca, vale Me encanta jugar con solo suscriptores, la verdad O sea, creo que en esta cuenta voy a tratar de jugar más seguido Ya que en esta cuenta, siempre que conecto, se conecta más gente Seguramente por el ID, no sé, por lo que sea Es una carrera BMX Decía que era un poquito difícil, vamos a ver, son 22 puntos de control Hace rato, pero rato chicos, que no jugaba una carrera, gracias Una carrera de BMX Vamos a ver como se nos da, de hecho no se me da muy mal Lo que pasa es que hay gente que es muy super pro Entonces como que me ganan, ¿no? Bueno, espérate, aquí realmente el inicio no está difícil Ok, listo, seguí el arco Recuerden chicos, ayudarme a ver los videos completos lo más que puedan Compartir con sus amigos, dejar su like Estar siempre pendientes del canal Aquí hay que subirse por aquí, espérate a ver como lo hacemos No, no, ese pedacito, ese salto va a estar un poquito técrico Pero, 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 pero se puede hacer, ¿vale? Bueno, vamos a intentarlo Recuerden chicos, que si tienen carreras guapas Que si tienen partidas, no sé, lo que ustedes quieran que yo juegue Envíenmelas Algunos me dicen que cómo hacen para enviarla chicos Sencillo, tienes que entrar al Social Club Si, le das en Google, Social Club Chaval, pero me lo dejan en paz Le das Social Club Y te dirige al sitio de Rockstar Tienes que entrar con Con tu correo Bueno, en fin, si no está registrado Entras con la Play O sea, con tu cuenta que tienes registrada en la Play Y tu contraseña de la Play Entras sencillamente Y con eso te habilita las partidas que tú tengas Que hayas creado Y me puedes pasar el link Por comentarios Por mis redes sociales O por donde tú quieras Me pasas el link de la partida Para poderla jugar Bien, bien, bien No pregunto ni cómo me subí Pero me logré subir Espérate Uy, mira, esto está pesado acá Bien, 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 bien Perfecto Cuidadito acá De no irme a caer E irla a liar Bien, ya tenemos el puntico Bien, bien, bien Ahora aquí que No Ni siquiera hay que dejar de caer y no El punto está arriba O sea, creo que hay que bordear Todo ese bordecillo del edificio Bueno, vamos a intentarlo Aunque no le veo mucho futuro a esto Uy, de mi ocasión me caigo El que viene ahí Él es el creador de varias carreras Que yo he subido De hecho es un excelente Ay, ahora me di la vuelta Es un excelente creador de partidas Me encanta Me encanta como él crea Porque crea unas partidas muy guapas Bueno, espérate a ver Con mucho cuidado Esteban No Dios mío Qué estrés Te lo juro que estrés Es que estos bordecitos son del asco Y aquí es donde puede estar decidida la carrera Porque él es muy pro Si me entiendes Él es muy bueno Entonces Aquí puede estar complicada Complicada porque yo para estos bordecitos No soy muy, muy bueno Porque No Pero bueno, así es, así es Así es el truquillo Yo creo que así tiene que ser el truquillo ¿Vale? Espérate No Es que Es súper difícil controlar Para mí es muy difícil controlar la bici Es muy complicada Dale, bro Perdón, perdón, perdón Vamos a Hacerlo aquí Como con cuidadito Eso Así Con calma Con calma Aquí lo mismo Vamos a pegar Espérate Le encargamos un poquito más Pegamos un brinquito Y aceleramos Bien Ya tenemos otro puntico Aquí otra vez por el bordecito Bueno, creo que Voy tercero Oye, no puede ser que vaya tercero Te lo juro Bueno, espérate a ver Va primero Tonjiti Tonjiti El es como nuevo me parece La verdad no No que No lo había No lo había visto por aquí en el canal Bueno Vamos a ver si podemos Pasar este pedacito ¿Vale? Estoy aburrido de caerme Te lo juro Es que esto es un estrés Es un estrés Porque te caes muchísimo Y a mí no me gusta Espérate a ver si podemos pasar Bien, bien, bien Aquí que encontramos Perfecto Una subidita Aquí hay que Llegar y saltar No Salte muy en el borde No jodas que tengo que volverme hasta atrás Hasta el camino Tengo que coger ese punto Tengo que cogerlo porque Esto está Canzone acá Y de hecho esto me gusta Me gustan por ejemplo Las carreras que son creadas En otros puntos diferentes Porque hay mucha gente que solo crea en un sitio Y pues Espérate Oye Yo no entiendo por qué A veces tú espichas el R1 Y no salta No entiendo por qué No cojones salta Espérate Porque esto va a tocar Es hacerlo así Pero salta Por Dios Ay Dios mío ¿Por qué no saltas? Espérate Vamos a hacerlo aquí No Así no No, así no Así no chicos Tiene que ser con el saltico en corto Y luego el salto largo Salto en corto Y salto largo ¿Si ves? Y ahora aquí Otro saltito No Pero es que porque no llega Es que eso es lo que no entiendo chicos No entiendo por qué no No llega bien Bueno Echérate por qué me sigo cayendo Cuidado Dios mío Esto es tenaz Esto es tenaz Esto es tenaz Bien, bien, bien Ahora aquí vamos a tratar de Hacer un salto en corto Aunque no sé si sea Mejor tomar impulso Vamos a ver No Yo creo que es mejor así en corto Pero es que si nadie se me atravesara Sería mucho mejor No Se me fue para atrás Mierda Mierda No crean Pero esto es un poquito Muy estresante Chicos Vamos a saltar Porque es que controlar la bici Es un poquito Complicado Dios mío Espérate Espérate Es estresante Es estresante Te lo juro Porque es que sabes Que lo que me mata a mí Lo que me pone súper nervioso También Es O sea Que yo sé que los demás Están intentándolo también Y lo que me preocupa Es que se lo pasen ellos Y yo quedarme aquí En NNT ¿Me entiendes? Eso es lo que no me gusta Entonces por eso Me pongo un poquito nervioso Y lo quiero pasar súper rápido Espérate A ver No Si ves Es que es que me mata Me mata la La impaciencia La impaciencia es lo que me mata A mí en las carreras Sobre todo en este tipo de carreras ¿No? Pero vamos a manejarlo con calma Creo que nadie va primero O sea Todos estamos aquí como pegados ¡Ah! Dios mío Sube maldita sea Pero es que no entiendo Por qué no sube Vamos 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 Con calma Esteban Perfecto Perfecto Otro saltito largo Bien Perfecto No No ¡Ah! Maldito pedacito de carrera Ya me estás tres años Es que todos estamos acá Espérate a ver Salta Con cuidadito ¡Ah! ¡Ah! Y yo sé que yo me estreso Jugando esas carreras Me mando mensaje José Jimmy Lo siento bro O sea Y él está en la carrera O sea ¿Por qué no me mando mensaje Por el teléfono del GTA? Pues no me va a salir A leer el mensaje Estando en carrera Bueno Espérate a ver Con cuidado Ya ocho minutos De carrera Y aquí llevamos prácticamente Dos minutos Bien Perfecto ¡Ah! No puede ser posible No me lo paso Y vienen Y me revientan ¡Pfff! Con paciencia Señor A ver Espérate 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 Yo veo un puntico Por allá Súper lejos O sea El primero Espérate Porque aquí no puedo maniobrar Bien Perfecto Uff Casi me tumba Mike Vamos a ver si podemos Es mejor desde acá Mira Si ves ¡Uff! No Espérate Espérate Otra vez Tenemos que recapitular Hacia atrás Espérate Bien 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 Hacia adelante Y otro brinquito Bien Perfecto Ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer? Así que no paso de ahí Irnos por acá Bien Perfecto No No Ahora se me subió acá No Y para sacarla de acá Voy a tener un saltito Saltito corto Un saltito corto Otras desde atrás Vaya suerte la mía Conste Conste Que ya me lo había pasado Conste O sea Mira Termino el primero O sea Yo ya iría prácticamente Segundo Porque Tendría que estar Terminando las cosas Entonces Tengo que Ir más o menos Haciendo las cosas Al golpe De la letra Perdón si escuchar No lo necesita Pero Entró mi madre Porque es que ya A veces es un poquito Como intransigente Entonces Bueno Vamos a intentar acá De golpe Pasar todo Espérate a ver Con mucho cuidado Con cuidadito Espérate 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 Dios mío Ya me estoy estresando En este pedazo Te lo juro Y usando No No me toman No No puede ser posible No Lo que me preocupa Es que todo se lo pasen Y yo me quedé acá Y sabiendo que ya me lo había pasado Espérate Un salto largo Bien Perfecto Ahora aquí otra vez Vamos a ubicarlo acá Y vamos a subir Bien 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 Ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Voy quinto Según esto Aunque yo no creo Segundo 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 Bien Tenemos puntico Y ahora Hay que Creo que dejarse caer Si Perfecto Bien 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 No morimos Bueno Creo que esto era todo Chicos Me parece Porque según el mapita Cuando yo puse la carrera Creo que aquí ya terminaba Me parece O sea Creo que aquí ya solo es Punticos de velocidad Aquí debe haber puesto Aunque sea una rampita Así como Tratar de subir En algunos containers Y eso Pero muy guapa la carrera O sea A mí me gustan De hecho Este tipo de parkours Así Bueno No pude ganar Porque realmente Pues este chaval Resultó ser muy pro Tal Tongiti La verdad creo que es nuevo En el canal Entonces nada chicos Ya saben Si quieren jugar conmigo No olviden Suscribirse Activar la campanita Y estar atentos A cualquier video En el canal Mis redes sociales En la descripción Y me pueden enviar La solicito a cualquiera De mis dos cuentas No siendo más Un saludo Desde J.Colombia Su amigo Callgamer05 Nos vemos en el siguiente video Chao chao Chau